Hoy en Debate SU vamos a hablar de Manuel Andrés López Obrador, AMLO. Un referente político que acaba de ganar la presidencia de México en una elección realmente impresionante, con un compromiso ciudadano muy particular, que me parece que es importante decirlo, en algún momento tuvo que ver con la historia de Córdoba. Porque cuando era gobernador de uno de los distritos más importantes de México, fue víctima de una cámara oculta que le realizó a alguien que quizás usted no recuerda, pero que fue ciudadano cordobés, nació en Córdoba y fue presidente del club atlético Talleres, Carlos Ahumada. Carlos Ahumada lo filmó, o en realidad filmó a gente del entorno de López Obrador, aparentemente nunca se probó intentando cobrar una coima por la obra pública en el distrito que gobernaba López Obrador. Lo cierto es que López Obrador se fue convirtiendo de a poco en el referente alternativo a la política mexicana, pese a que su origen es del propio PRI, que es el partido que gobernó por mucho tiempo en México. Vamos a hablar de la expectativa que genera López Obrador, de hasta qué punto va a poder estar a la altura de esa expectativa, y también de si esa expectativa le alcanzará a los ciudadanos mexicanos y si también le alcanzará a los ciudadanos de Latinoamérica, que ponen en un sector importante mucha esperanza en lo que pueda pasar en México. De todo eso hablaremos hoy con dos especialistas aquí en el estudio y con un colega mexicano que nos va a acompañar a lo largo de gran parte del programa. Vemos la presentación. Un saludo a todas, a todos los mexicanos. Mi agradecimiento sincero a todas, a todos los que participaron en esta jornada electoral donde de manera libre, soberana, el pueblo de México decidió iniciar una etapa nueva en la vida pública del país. Se decidió el día de hoy iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. y como lo hicimos en el cierre de campaña, no podemos dejar de reconocer que este triunfo pertenece a todas y a todos. Es el esfuerzo de muchos dirigentes sociales, políticos, de muchos ciudadanos, indígenas, indígenas, campesinos, obreros, estudiantes, profesionales, de todas las clases sociales, de todos los sectores, de todas las religiones, millones, millones de católicos, millones de evangélicos de todas las denominaciones, millones de libres pensadores. Bueno, ahí veíamos el discurso de Andrés Manuel López Obrador, el electo presidente mexicano. Vamos a hablar de este discurso y de muchas cosas vinculadas con López Obrador. Con, de primero Norman Berra, muchas gracias por venir. Norman es analista de opinión pública, consultor de la consultora de Elfos, y tiene el blog Clima de Opinión. Ese es el blog. Bueno, donde has opinado bastante sobre México y has dicho algo en la previa y posteriormente a la elección de López Obrador. Correcto, es un proceso que estuvimos siguiendo, exactamente. Y también está con nosotros Gonzalo Fioreviani, que es abogado y está estudiando Derecho Internacional. Una maestría de Relaciones Internacionales. Bueno, muchas gracias por venir a los dos. Gracias a vos. Gracias a vos. Vamos a presentar al tercer invitado de hoy, que está desde México, nos está escuchando desde México, Darío Dávila, un amigo. Hola Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dante, un saludo también a tus invitados y a tu auditorio. Bueno, a ver, la primera pregunta que quiero hacerte es a vos Darío, y tiene que ver más que como tu perfil, Darío es consultor, es periodista, es un hombre que ha estado en las zonas calientes del narcotráfico, en todas las zonas calientes del narcotráfico, ha formado muchos periodistas de esos sectores. Yo creo que el narcotráfico es una de las tramas políticas más complejas que va a deber intentar resolver, si es que se lo plantea al menos López Obrador, y habrá que ver si vuelve a la lógica del PRI, o cuál es la lógica que aplica. Pero antes de hablar de eso, te quiero preguntar tu opinión como ciudadano. Conozco varios mexicanos, creo que no tienen el ejercicio de práctica política que tenemos aquí en la Argentina, no en toda la sociedad, y me gustaría saber qué pensaste vos, qué sentiste vos cuando ganó López Obrador. Pues yo te diría, colocándome en este Obrador ciudadano, que fue una noche larga y de mucha expectativa, de algo que ya se veía venir desde hace varios meses, como seguramente sabrás y sabrán tus invitados, todas las encuestas y toda la expectativa que se construyó alrededor del personaje, indicaba que eso iba a ocurrir tarde o temprano, que había mucha prisa porque esto ocurriera en México, así como ocurrió también en años anteriores con otros cambios de partido. Te hablo del 2000 con el cambio del régimen del PRI al PAN con Vicente Fox. Y en la parte más íntima, más ciudadana, yo te diría que las conversaciones de cafés, las conversaciones familiares, e incluso las divisiones familiares, porque hubo hasta quien se dejó, literal, de pasar la sal en la mesa por estar con uno u otro candidato, con Andrés Manuel o en contra de Andrés Manuel. Entonces, este nivel de expectativa ciudadana fue justamente proporcional al tamaño de elección que tuvimos en México, pero también al tamaño de esperanza que se está construyendo en estos días, Dante. Bueno, vamos, te dejamos ahí, pero estamos charlando con vos, así que en cualquier momento te preguntamos algo. Quería preguntarle a Norman Berra cuál es su mirada sobre este resultado. Me parece que se esperaba, tal cual lo dice Darío, pero ya han empezado a pasar cosas. ¿Qué te generó a vos el triunfo y qué te está generando ahora, López Obrador? Bueno, como marcaba Darío, sí, las encuestas efectivamente preclitorales estaban marcando que el candidato se iba a imponer con una elección muy contundente, sacó el 53% de los votos, le sacó 30 puntos al segundo. En ese sentido, una elección plebiscitaria, digamos, muy abrumadora la victoria, que reacuerda un poco la elección de Cristina en 2011. Una distribución muy parecida, porque tenía un primer candidato con más de 50 y después dos candidatos que alcanzan los dos dígitos que lo siguen y después un pelotón más pequeño de candidatos, bueno, uno que se retiró en los últimos meses incluso. Y sin duda, una elección de ese tipo de contundencia, tan categórica, genera un nivel de expectativa muy grande, digamos, acentuada por el hecho que, a diferencia de Cristina, que venía a rivalizar un mandato, en este caso un candidato que viene de la oposición y que era la tercera vez que se presentaba, bueno, la tercera fue la vencida, y bueno, sin duda, no solo genera expectativa en los mexicanos, sino a nivel regional, porque es un signo político contrario que venía gobernando México, que con la bandera del pan o del PRI tenía un marcado sesgo conservador, ¿no? Y vos, Gonzalo, cuando te enteraste de esto, ¿qué sentís y qué estás viendo ahora? Sí, no, a mí es mucha expectativa, agregar a lo que él decía, que por primera vez desde 1929 no va a gobernar nadie ni del PRI ni del PRD, de los dos partidos mayoritarios de México. Por lo tanto, hay mucha expectativa por ver qué va a hacer al respecto. México tiene una, ya le podemos preguntar acá a Darío, tiene un entramado social muy complejo, hay una violencia institucional muy grande, una desigualdad también muy grande, entonces el tema va a ser qué puede hacer realmente con el discurso que lo ha llevado al poder, a ver cómo lo va a implementar. Darío, cuando estuvimos en México, cuando te fui a visitar y me mostraste varias cosas de México, acaba de pasar aquello de López Obrador con esa elección fallida, en la que a todos nos quedó la sensación de que le habían robado la elección, y a raíz de eso Calderón lanzó esta guerra contra el narco que ya Fox había comenzado inicialmente. Y vos, me acuerdo que me planteabas que para que hubiese un cambio en México tenía que haber cambios muy profundos, mucho más profundos de lo que en ese momento siquiera se imaginaba como posible. ¿Pensás que López Obrador está en condiciones de llevar adelante ese cambio? Y ahí te meto otra pregunta más. ¿Es posible que López Obrador sea realmente esto tan nuevo que quiera aparentarse él cuando tiene una historia que tiene origen en el PRI, cuando tiene una historia que tiene, bueno, varias gestiones? El otro día me decían que en sus declaraciones él ha sido muy fuerte, pero a la hora de la gestión ha sido un tipo muy ordenado, casi que de centro a la derecha. Sí, déjame compartirte un dato que es significativo que tiene que ver con los años que López Obrador lleva caminando las calles, que son alrededor de 16 años en la búsqueda de este puesto. Para algunos han sido 16 años de un político pecado con recursos públicos, que por cierto nunca ha quedado claro cómo es que López Obrador vivió estos 16 años y mantuvo a su familia a partir de las cuotas partidistas. Pero como bien planteas esta reflexión, la posibilidad o el capital de esperanza que tiene López Obrador en México en estos días yo te diría que está desbordado. Tan desbordado está que algunas de las primeras, o de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador que ha hecho, digamos, de la mano de este grupo que lo acompaña, empiezan a tener algunos cuestionamientos duros. Por ejemplo, Andrés Manuel propone que algunas de las instituciones con más peso presupuestaria y también con más carga presupuestaria en México salgan de la ciudad para irse a otras, me refiero, de la Ciudad de México para colocarse en otros estados del territorio mexicano. Pero hay algunas preguntas del millón al respecto sobre este tema. ¿Dónde va a colocar a estos burócratas? ¿Qué infraestructura hay en los estados para que estas personas vivan? ¿Qué va a pasar con sus hijos, con sus mujeres, con sus sueños? Preguntas como estas son las que están empezando a surgir después de esta borrachera el primero de julio. Por otro lado, te debo decir que en el tema particularmente de la delincuencia organizada se ha comprado, o por lo menos ha sido un discurso de Andrés Manuel López Obrador, de la asociación entre la violencia y el narcotráfico. Y siempre hace referencia a lo que hace un momento comentabas sobre las consecuencias de, entre comillas, esta guerra contra el narcotráfico que emprendió sus antecesores, en el caso de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón del PAN. Ahora bien, el hecho de que las cárteres estén peleando entre sí no necesariamente es un indicador tal cual de la violencia. La violencia tiene que ver con otros factores, lo sabemos muy bien, como el tema de la desigualdad, como el tema de la desesperanza, como el tema de la falta de instituciones fuertes, o yo te diría, en México, el derrumbe de las instituciones fuertes. Y te hablo de instituciones particularmente de procuración de justicia. Entonces, si Andrés Manuel plantea este reto, o lo que él ha llamado esta cuarta transformación, ¿cuáles son las otras tres? La independencia mexicana, la reforma mexicana, la revolución mexicana, y esta sería, de acuerdo a lo que ha planteado, quizá como marketing, Andrés Manuel es la cuarta transformación. Pero para lograr este tema, particularmente la cuarta transformación, con un tema de seguridad ciudadana, de pacificación, de reconciliación, como él le ha llamado a él, me parece que Andrés Manuel tiene muchísima información, 16 años recorriendo el país, no fueron gratuitos antes, como para no ser sensibles respecto a lo que necesita cada región. La clave está en los cómos. Y ahorita, insisto, después de este éxtasis electoral, los cómos empiezan a surgir con más severidad. Ya te hago otra pregunta antes de ir acá al estudio. La palabra reconciliación, ¿cómo te sonó a vos después de haber escuchado las declaraciones de López Obrador previo a la elección? Me parece que es una frase de marketing, creo que es una frase que aplicada desde algún gurú creativo que le sugiere frases a Andrés Manuel, suena linda, pero no necesariamente importante o significativa. Es decir, Andrés Manuel tuvo el tiempo suficiente para sentir el nivel de enojo, el nivel de odio, el nivel de segmentación, incluso de división o polarización social que hay en el país. Yo creo que ese es el resultado de esta estrategia. Andrés Manuel se echó a la bolsa un gran porcentaje de estas sensaciones, de estos sentimientos de nación que hay respecto a la falta de justicia. De ahí que creo que el tema de la reconciliación suena bien. El punto es cómo vas a querer reconciliar un país que está dividido por la desigualdad, que está dividido, incluso, se habla, aquí en México, seguramente esto lo han visto en otras regiones de América Latina, pero aquí hablamos de tres Méxicos. El México del Sur, que es el México pobre, el México del Centro, que es el México centralista, y el México del Norte, que es el México próspero, donde están instaladas las maquiladoras, donde se cruza la frontera con Texas, con McAllen, con San Antonio. Entonces, si vemos a nivel de palco, a nivel de dron, lo que está proponiendo Andrés Manuel en ese sentido, me parece que el reto es todavía mucho mayor. importante. Norman, es interesante porque mientras en América Latina López Obrador genera una expectativa en cierto sector, que podemos llamar progresista o pseudo-progresista de este continente, me parece que López Obrador, lejos de poder cargarse en la mochila la herencia de Lula, de Kirchner, de Chávez, o lo que sea, tiene muchos problemas en el propio México que resolver primero. ¿Cómo ves esto y qué pensás que puede pasar entre esta otra expectativa? Conocido con vos, me parece que además el tema es que México siempre ha estado como contramano porque precisamente en la década que vos mencionas donde teníamos estos liderazgos pseudo-progresistas o progresistas o de populares o de centro izquierdo o populistas en otros términos, México era gobernada digamos por la derecha, por la centro derecha o por partidos conservadores. Entonces un poco está contrapelo digamos lo de López Obrador de lo que está sucediendo ahora en Latinoamérica más allá de la expectativa que puede despertar la elección de Brasil si Lula confirma o no la candidatura en función de sus avatares judiciales. Pero segunda coincidencia con vos, creo que es muy grande la herencia para usar un término muy utilizado acá en Argentina que tiene México, lo charlamos recién con el colega acá, con la cantidad de problemas que tiene de violencia institucional de penetración de narco en la estructura del Estado la relación conflictiva y problemática con Estados Unidos encima presidido por Trump que no es lo mismo que fuera un Obama sin duda me parece que si hay alguna expectativa a satisfacer por López Obrador es la de los propios mexicanos que lo acompañaron con su voto y lejos puede estar de pensar en ser una especie de faro regional porque más incluso la posición de México es un poco excéntrica regionalmente es mucho más Norteamérica o Centroamérica en el mejor de los casos que Sudamérica es sin duda Latinoamérica o Iberoamérica pero su estructura productiva su entramado geopolítico al estar mucho más relacionado con el NAFTA que con Mercosur y con otros bloques me parece que genera particularidades que no podrían dar lugar a una especie de contagio de regreso de populismo si en todo caso eso es por supuesto un hecho político que haya virado México y eso puede generar algún tipo de entusiasmo en otras expresiones políticas similares en otros países pero sería muy aventurado pensar que esto genera una ola de regreso de populismo en Latinoamérica se lo ha visto siempre relativamente ajeno a los procesos que ha vivido la región México como decía vos como que está muy al norte además lo que me gustaría agregar es cómo va a lograr también llevar adelante la coalición de fuerzas que tiene dentro de su propia la correlación de fuerzas dentro de su propia coalición porque hay grupos tanto de centro derecha de centro izquierda ha hecho alianza con sectores muy religiosos del evangelismo sobre todo el partido del encuentro social y es como que es tanta la expectativa que también es como que deja muy a flor de piel las contradicciones porque lo que dice Norman tiene toda la razón pero Cristina Kirchner tuiteó en apoyo Dilma tuiteó en apoyo Correa Correa lo hizo también Evo Morales lo hizo también y apenas asumió dijo que no se iban a ir del NAFTA o sea que hay toda una trama muy compleja que incluye que con Trump iban a trabajar juntos hay que ver cómo logra el México primero con el America First y también planteó que iban a lograr que México fuera un país más próspero para que no tantos mexicanos se quieran ir a Estados Unidos vamos a ver una parte de un informe donde hablamos de el encuentro de López Obrador con los empresarios y después venimos a seguir charlando aquí en el estudio atrás parecen haber quedado las controversias y los ataques este miércoles el presidente del consejo coordinador empresarial Juan Pablo Castañón y Andrés Manuel López Obrador virtual ganador de la contienda presidencial sellaron con un apretón de manos y un abrazo el encuentro sostenido previamente con representantes de distintas cámaras empresariales del país una reunión que duró poco más de dos horas y que se realizó en un hotel de la capital del país en un mensaje a medios de comunicación ambos calificaron el encuentro de cordial muy distinto a los enfrentamientos que ambos protagonizaron a lo largo de la campaña electoral y cuyo momento cúspide o cumbre fue cuando López Obrador amagó con cancelar la construcción del aeropuerto internacional de la ciudad de México o parece que han dado vuelta a la página fue muy buena reunión la de hoy con el sector empresarial y si me piden que yo lo resuma en una palabra diría que fue una reunión caracterizada por la confianza no se va a imponer nada para recordar al presidente Juárez nada por la fuerza todo por la razón y el derecho estamos construyendo una auténtica democracia no una dictadura señalaron que dentro de los acuerdos alcanzados está el establecimiento de mecanismos de trabajo para la transición estamos conscientes de que necesitamos un gobierno sólido fuerte que fortalezca esta unidad de los mexicanos y la confianza la actitud de él mismo y el ambiente de la reunión fue de confianza y certidumbre de trabajo y compromiso en conjunto de serenidad pero también una visión de futuro en ese compromiso López Obrador dijo esperar que el primer acuerdo que firme su gobierno con los empresarios una vez que el tribunal electoral valide la elección sea el programa que ha llamado jóvenes construyendo el futuro que todos los jóvenes puedan estudiar y que tengan trabajo se les va a contratar como aprendices para que estén trabajando en empresas en talleres en comercios se les va a pagar un sueldo los empresarios van a ayudarnos como tutores para que contraten a los jóvenes estén pendientes de su formación y con un mecanismo sencillo el gobierno va a transferir a las empresas recursos del presupuesto bueno para los cordobeses es casi como un PPP lo que decía López Obrador PPP te cuento Darío es el plan primer paso que es un plan que se aplica acá en Córdoba donde las empresas depende de la cantidad de trabajadores que tienen incorporan a jóvenes que van aprendiendo el oficio no hay muchos jóvenes que hayan después de haber gozado de los beneficios del PPP haber conseguido un trabajo estable algunos sí pero no es la gran mayoría te hago una consulta en relación a esta situación del vínculo con las empresas en algún momento hablando con vos en México me decías que el gran problema de México era el número 4.000 o 4.000 y pico que era el de la frontera con Estados Unidos que esa frontera era una tentación económica y también una tentación para el trasiego una tentación para el contrabando una tentación porque en Estados Unidos vive el 35% del consumidor de toda la cocaína que se produce en el mundo AMLO va a tener que vincularse con esa frontera y hay diferentes aristas ¿pensas que tiene una postura más firme que la que han tenido los anteriores los últimos sucesores de los últimos presidentes mexicanos a la hora de plantarse ante el presidente norteamericano? Yo creo que aprendió muy bien de los errores de la pasada administración de su antecesor de Peña Nieto como bien dices la frontera mexicana es este punto donde cuaja mucha de toda esta América Latina siempre siempre imaginado yo que un embudo en el que empieza desde América desde digamos la Patagonia va avanzando hasta que llega a Tijuana que es donde se hace el embudo y donde se enfoca América Latina pero en este lo que vale la pena pensar o reflexionar en este embudo es que va a ocurrir cuando se trate de hacer grandes acuerdos comerciales frente a una presión que hoy por hoy por lo menos en las conversaciones que está teniendo con los negociadores del TLC va a lograr Andrés Manuel algo que vale la pena también saber o por lo menos indagar más es que que cuantos operadores de nivel tiene a su alrededor Andrés Manuel actualmente solo le conocemos uno y no ha dejado claro si va si el grupo actual que está renegociando el TLC va a seguir operando en esta en esta forma eso por un lado por el otro bueno en el caso de la frontera sabemos que la frontera mexicana es más porosa que un queso los túneles se siguen construyendo los cárteles siguen pasando en mulas o en en personas en drones en lanchas en fin el trasiego de droga y también de armas de allá hacia México no se ha detenido dudo mucho que en los primeros dos años Andrés Manuel pueda lograr tanto incrementar estos acuerdos comerciales sobre todo con el comportamiento arancelario que está teniendo Estados Unidos con México con la región y con Europa pero por otro lado también será difícil controlar el reacomodo de los cárteles mexicanos de eso no ha hablado Andrés Manuel lo que se ha dicho es que va a intentar o va a desaparecer uno de los órganos de inteligencia mexicanos de los más famosos que era un instrumento que se utilizaba políticamente como ha ocurrido en muchos gobiernos de América Latina donde la inteligencia no es un instrumento de contrainteligencia criminal sino un instrumento de negociación política lo que llama la atención es que en el caso del conflicto que comercialmente y delincuencialmente tenemos con la frontera con nuestro vecino norteamericano es cuánto tendrá que hacer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que la frontera deje de ser permeable para el tráfico de armas pero sí muy permeable para un mayor intercambio comercial por lo pronto el reto está en que los cárteles también son parte de esta negociación y en México no por nada las series de Netflix lo dicen claramente y si los guiones lo dicen es porque es cierto y porque lo vivimos los mexicanos para hacer buenos negocios en México y en la frontera tendrás que negociar con algún cártel y no sé con qué cárteles tendrá que negociar el gobierno mexicano Bueno muy interesante porque además esta es una mirada que me parece que es importante escucharla desde esta América Latina lo que dice Darío es duro pero es cierto la administración del delito a la hora del narcotráfico fue lo que le permitió cierta tranquilidad al PRI durante un periodo de su gobierno esta guerra contra el narco generó esta ola de violencia que claramente como dice Darío también está basada no solo en el narco sino en las desigualdades que existen que hacen también que el narco sea una alternativa económica y política a toda la sociedad mexicana pero ¿con qué cárteles tendrá que negociar López Obrador? me quedo con esa idea y te parece que nos vamos al corte y ya venimos con más de este debate Darío ¿te quedás un ratito más con nosotros? por supuesto aquí me quedo bueno perfecto ya venimos con los invitados aquí en debate SU para seguir hablando de López Obrador y de México ¡Gracias! Gracias.